Soy una persona que me gusta estar acompañando a la gente que menos tiene, que más necesidades apremiantes hay que ayudarlos. Independientemente de la parte empresarial, yo siempre lo digo y la gente lo sabe, yo vivo para la política, yo no vivo de la política. Gerardo Vargas es un hombre dedicado a trabajar. Mi hobby es ayudarle a la gente, trabajar cerca de la gente, ayudarle en los tiempos más difíciles como es el que estamos viviendo hoy en la pandemia. Yo creo en la Cuarta Transformación, creo en el Partido Nacional que estoy militando y estoy segurísimo que así va a ser. Se van a dar las encuestas, en las encuestas que se han estado manejando ahorita, afortunadamente voy en el primer lugar. No soy un producto electoral nuevo, sino que ya tengo muchos años trabajando en estas circunstancias. En el 2016 fui el primer lugar en las encuestas para gobernador del Estado, en el 2017 para senador de la República. De igual manera, no me cumplió el partido en el que está militando y tomé la decisión de irme a donde sí sé y me coste y estoy seguro que así va a pasar. En la Cuarta Transformación, Morena, de que el resultado definitivo va a ser lo que digan los sinaloenses a través de una encuesta. Bueno, por supuesto que hay diferentes grupos en todos los partidos políticos. O sea, pues hay que ver cómo se están agarrando entre todos, ¿no? En todos los institutos políticos no hay uno que sea la excepción. Y en mi caso particular, bueno, es que también hay otras personas que tienen ese interés legítimo de poder aspirar al cargo que yo estoy buscando. Yo públicamente se lo dije a la persona con la que lo estaba haciendo, hey, no escondas la mano, te reto a un debate, a que digamos las cosas como son y que ni tú ni tus acompañantes, pues me estén lastimando por abajo del agua, como se acostumbra en ese grupo político. Y bien importante, nomás decirles que Sinaloa se va a pintar de morena en el 2021, no tengan ninguna duda que Sinaloa le va a llegar bienestar a su pueblo, le va a llegar mayor producción y sobre todo le vamos a generar una riqueza para que México siga grande, que México se dé la consolidación, la maduración de la Cuarta Transformación.